Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro, aquí nuevamente desde mi canal con un nuevo video. Y bueno, hoy comenzamos una nueva serie de videos, que es una serie pequeña de tres videos, pero se trata de explicar en detalle una estrategia. Específicamente una estrategia de breakouts, de rompimientos, para emplear en el mercado de acciones. La estrategia obviamente se llama estrategia de breakouts. Hay muchísimas estrategias de rompimiento, pero esta es una estrategia en particular que he estado viendo. Ya la he aprendido por algún otro autor que no es del mercado hispano, sino del mercado americano. Y me interesó, la estuve probando, le hice algunas modificaciones. Y es por eso que voy a empezar a grabar esta serie de videos. Que calculo que va a ser de tres videos. Si necesito uno más, serán cuatro. Pero básicamente, en principio está pensada de tres videos. Esta estrategia es una estrategia específicamente pensada para el mercado de acciones. No es que no se pueda adaptar a otros mercados, pero la idea es emplearla en el mercado de acciones. Y busca un patrón para operar correctamente los breakouts. ¿Qué es un breakout? Un breakout es cuando el precio rompe un determinado nivel, que había sido soporte o resistencia anterior, que el precio no había podido superar anteriormente, y de un momento a otro lo rompe. Esos son los breakouts. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operativas, porque ¿qué ocurre? Muchas veces hay, la gran mayoría hay falsos breakouts. Entonces, esta estrategia se basa en eso, en encontrar breakouts que realmente tengan, rompimientos que realmente tengan una alta probabilidad de continuación. No breakouts o rompimientos falsos. Eso se hace muchísimo en todos los mercados de trading, ya lo habrán visto, que el precio rompe un nivel y vuelve dentro del nivel. Eso es lo que vamos a tratar de evitar. Es un error que muchas personas que recién ingresan al trading cometen. Entonces, vamos a intentar encontrar con esta estrategia, que es una estrategia que realmente considera bastante y filtra bastante bien los breakouts falsos. Y tiene una buena efectividad. Antes de ir directamente a la explicación de la estrategia, voy a hacer una pequeña reflexión inicial, que es un poco repetitiva, pero es la reflexión que hago en todos mis videos, que he hablado de una serie de videos de psicología de trading y demás, pero básicamente quiero focalizarme en esto. El 99,9% de las personas que se acercan al trading tienen este camino. Bueno, arrancan no sabiendo nada, pierden una cuenta completa, apostando para arriba y para abajo sin tener ninguna guía, buscan una estrategia, encuentran alguna estrategia que funciona bien, pero que al cabo de unas semanas o meses empieza a funcionar mal, entonces ahí abandonan, se ponen, abandonan esa estrategia y se ponen a buscar estrategias más avanzadas, porque ustedes piensan que lo que tenían era muy simple y que el secreto está en otra parte y empiezan a probar una, les va bien, no les gusta, empiezan a probar otra, les va bien, no les gusta, empiezan a tener un lío de estrategias y no saben ni por dónde empezar ni qué hacer. Están perdidos y empiezan a no tener un rumbo, ni siquiera se pusieron a preocuparse por lo más importante que es tener un plan de trading y una buena gestión del riesgo. Entonces, no voy a cansarme de decirlo nunca, la estrategia no es lo más importante, lo importante es la gestión del riesgo y el plan de trading, eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Y con respecto al apartado de la estrategia propiamente dicha, nosotros tenemos que tener un patrón de entrada y aquí, digamos, se abre la discusión, pero no vamos a entrar en eso, que si lo hacemos con price action, que si lo hacemos con volumen, que si lo hacemos con indicadores, todo, pero absolutamente todo, sirve si mi patrón de entrada es efectivo, si mi estrategia es de análisis técnico, si es de fundamental, si es cuantitativo, si mi patrón tiene una efectividad de entrada buena, entonces, no tengo de qué preocuparme si sigo las reglas de mi plan de trading. Bien, y todo patrón de trading se divide en dos partes que mucha gente obvia, bien, lo deja pasar de largo la, el 50% de una, deja pasar de largo la mitad de esa idea, bien, supongamos que tenemos una estrategia de trading, una estrategia de trading hay dos cosas, primero, el patrón de trading y el potencial de movimiento que nos da ese patrón. Mucha gente se olvida del 50% de esa idea, solamente se fija en un patrón que cuando se cumple el precio va en la dirección que dice el patrón o no, y eso no es lo que necesitamos, nosotros necesitamos tener un patrón de trading que además de tener una buena efectividad de acierto en la dirección del precio, tenga un potencial de movimiento que me permita tener un ratio riesgo-beneficio favorable. Si yo encuentro un patrón de esa naturaleza que tiene acierta el movimiento del precio en promedio las cantidades de veces necesarias y me da el ratio riesgo-beneficio adecuado las cantidades de veces necesarias para que yo en el corto, mediano, largo plazo esté en positivo, no necesito nada más. Si yo encuentro un patrón de trading que el 50% de las veces no solo acierta, miren lo que estoy hablando, de cada 10 veces que acierte 5, el 50% de las veces no solo acierta la dirección sino que además me da un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1 en esas 5 veces promedialmente hablando, fíjense que yo tengo asegurado en el mediano o largo plazo el 50% de beneficios, bien, porque por cada operación que yo pierda voy a perder 1, pero por cada operación que gane voy a ganar 2, si gano 5 gano 10 y si pierdo 5 pierdo 5 entonces vean ustedes lo importante que es tener esta idea clara, la estrategia no solo depende del patrón del acierto de la dirección del precio sino de que ese movimiento tenga potencial y me dé un ratio beneficio, riesgo-beneficio adecuado promedialmente hablando entonces al no vivir toda pasarse toda la vida buscando estrategias indicadores mágicos porque no hay no se trata de encontrar si es importante que una estrategia tenga efectividad porque cuando más efectividad tiene obviamente como lo que dijimos recién más vamos a poder ganar y más seguro vamos a estar pero si yo encuentro una estrategia que estoy seguro y que tiene esa característica que hablé recién que tiene un ratio riesgo-beneficio promedialmente hablando favorable no necesito nada más que perfeccionarme en esa estrategia y obviamente emplear una buena gestión del riesgo que eso es lo más importante si tengo esas dos patas la estrategia adecuada y hago una gestión de riesgo adecuada y sigo mi plan de trading al pie de la letra no hay más que buscar señores no es que haya que es mejor ir con volumen que es mejor ir con indicadores que es mejor ir con nada nada bien recuerden que lo bueno y simple es dos veces bueno entonces vamos a lo simple vamos a lo que funciona si tenemos algo que funciona lo perfeccionamos y no nos ponemos a buscar más el santo grial porque no existe ya hicimos una discusión acerca de eso no existe las únicas personas que pueden llegar a saber que pueden llegar a tener el secreto del movimiento del mercado son las personas que mueven el mercado y ni ellos lo tienen tampoco así que vamos a comportarnos como verdaderos traders a ser profesionales y a trabajar y a perfeccionarnos en lo que realmente funciona tomemos una estrategia que nos gusta que confiemos hagamos una buena gestión y no necesitamos nada más esta estrategia que voy a explicar hoy y ya vamos a la explicación de la estrategia se basa en un patrón de trading de acción del precio también tiene indicadores y bueno aquí que tampoco se confunda mucha gente piensa que los indicadores son mala palabra que son de traders novatos o principiantes no los indicadores son excelentes lo que no hay que hacer es basar una estrategia 100% en indicadores porque los indicadores son fórmulas entonces si utilizarlos para apoyar nuestra idea nuestra entrada eso está muy bien porque son muy efectivos pero no para utilizarlos 100% en nuestra estrategia y esta estrategia básicamente la idea es a través de un patrón de acción de precio que es muy conocido y es altamente efectivo bueno este patrón yo ya lo había explicado en mi canal en videos anteriores pero no lo explicamos tan en profundidad en esta serie de videos vamos a hacer vamos a explicar una estrategia en detalle así que vamos a analizar no solamente el patrón sino las reglas que tiene para que sea más efectivo y demás esto es una estrategia propiamente dicha bien entonces el patrón ya lo había explicado en otros videos anteriores es un patrón muy fiable y es el triángulo ascendente bien es una figura chartista muy conocida de breakouts que ya la he explicado en otros videos anteriores pero ya les digo en ese video solamente expliqué el patrón pero lo que vamos a aplicar acá es una estrategia entera con todo lujo de detalles en lo que respecta no solamente al patrón sino a las entradas las confirmaciones evitar falsas señales y demás bien entonces vamos con la primer parte el patrón es el triángulo ascendente y como hago yo para esta es una guía rápida para reconocer acciones que están en esa situación en este momento hay algo que nos puede ayudar muchísimo a encontrar que es el sitio finbiz.com que ya lo conocemos y aquí hay un screener bien que es un buscador de acciones en donde nosotros le podemos colocar filtros yo voy a buscar básicamente bueno puede ser de cualquier índice pero vamos a buscar del índice SP500 que son los títulos más conocidos pongamos como filtro ese el SP500 pero podemos buscar de cualquier mercado bien yo voy a poner el SP500 para encontrar algunos que son de los mercados más conocidos y vamos acá donde dice technical y vamos a buscar patrones lo que tiene de bueno finbiz es que nos deja buscar por patrones acciones que están en ese estadio en este momento y el patrón específicamente es este que dice which app strong bien aquí dice web que app strong este es el patrón que nosotros estamos buscando bien ahora les voy a decir por qué o que aproximadamente estamos buscando después vamos a hacer nuestro análisis porque no todos los que están en este estado no todo lo que me muestra el finbiz me sirve entonces vamos a colocar ese filtro y vamos a poner ahí se hace la búsqueda automáticamente bien y aquí me aparecen todas las empresas de vamos a volver para atrás porque entré sin querer a una de las empresas y aquí aparecen todas las empresas que están en el índice SP500 y que tienen ese patrón si yo voy pasando el mouse voy puedo ir viendo los charts de o sea el chart diario de cada una de las empresas una previsualización y esto me ayuda muchísimo porque me ayuda a encontrar los patrones que realmente me sirven en este momento son 13 las empresas que están en esa situación del índice SP500 por ejemplo este no me sirve ya lo vamos a ver por qué este no este no este no este no bueno este puede ser este es un patrón que me puede servir bien porque fíjense que es muy similar a un triángulo ascendente y ya incluso está en zona de ruptura el triángulo ascendente como yo lo había explicado en videos anteriores es una figura de este tipo en donde vamos teniendo mínimos cada vez mayores pero los máximos quedan todos estancados en una línea en una resistencia es como que hay una resistencia que no se puede pasar pero los mínimos si van creciendo cada vez más ese es el triángulo ascendente aquí tenemos otro que este me gusta más porque este ya se cumplió y podemos explicar bien quizás este no nos va a servir si nosotros queremos operar hoy porque este patrón ya se cumplió pero me va a servir para la explicación bien este está mucho mejor porque todavía no se cumplió está en pleno periodo de rompimiento y hay que verificar todas las reglas pero vamos a mirar este que ya se cumplió este patrón y ya dio una entrada positiva para que poder explicar la estrategia con este ejemplo con esta empresa estos son sobre gráficos diarios después aquí hay más por ejemplo Microsoft también lo podemos analizar en otro de los videos cuando veamos ejemplos pero vamos a explicar primero la estrategia con un patrón que sea bien claro para que lo que es explicación quede absolutamente clarificado vamos a tomar este que es un patrón de triángulo ascendente que ya se cumplió y vamos a explicar sobre esta empresa además también hay otra cosa dependiendo del broker con el que trabajen por ejemplo eToro tiene las acciones más famosas que hay no todas las que están aquí van a estar en eToro y yo sé porque ya lo investigué que esta empresa la tiene eToro y puede utilizarlo para explicar bien entonces vamos a utilizar la empresa el símbolo LRCX para explicar la estrategia del triángulo ascendente que es en realidad la estrategia del breakouts pero una estrategia de breakouts en donde vamos a filtrar entradas falsas mediante una serie de reglas que vamos a emplear entonces nos vamos a eToro ya tenemos la empresa LRCX y vamos aquí antes de seguir bueno les digo en eToro yo tengo esta cuenta esta cuenta es para grabar videos y para práctica no me sigan ni quieran copiar esta cuenta porque esta cuenta es una cuenta que utilizo solamente para práctica y para grabar los videos bien esta no es la cuenta que yo utilizo para hacer trading utilizo eToro por la sencilla razón de que es muy muy intuitivo para las personas que están iniciando en trading me permite operar muchísimos títulos y además de eso tiene un graficador que es bastante bueno y permite abrir una cuenta demo con dinero virtual sin tener que depositar sin tener que abrir una cuenta real y depositar dinero o sea yo es ideal es un broker ideal para practicar para las personas que están practicando porque pueden abrirse una cuenta tradear en el mercado real pero con dinero virtual y se pueden probar estrategias por ejemplo como esta antes de gastar dinero de su bolsillo bien entonces por eso utilizo eToro porque es un broker muy intuitivo muy didáctico y tiene muchas muchas opciones para operar acciones índices criptomonedas y demás tiene buen graficador y permite la cuenta demo sin tener sin ningún compromiso bien no hay no hay limitación ni nada simplemente componer el email y unos datos ya nos deja abrir nuestra cuenta demo virtual con un saldo bastante amplio para poder probar todas las estrategias entonces por eso utilizo eToro pero esta cuenta es una cuenta que no la estoy utilizando para tradear así que si siguen esta cuenta van a ver cosas que no tienen sentido porque yo la utilizo para prácticas y demás bien entonces vamos a ir a la parte de acciones para buscar el título que nosotros queremos buscar y vamos a poner el título aquí arriba lrcx lo que hemos encontrado en finbiz bien aquí lo tenemos le damos clic y aquí tenemos la gráfica bien vamos a la gráfica y no nos vamos a quedar con esta gráfica porque esta gráfica es limitada vamos a expandirla con ese botón y vamos a irnos directamente al pro chart bien porque aquí tenemos algunas limitaciones entonces aquí si le damos señalamos este símbolo que está aquí de configuración vamos a lanzar pro charts y se abre ese símbolo en pro charts porque le tenemos que colocar indicadores y demás entonces para empezar lo primero que vamos a hacer es a dejar bien claro el patrón y vamos a nombrar la primera de las reglas la primera de las reglas de este patrón es que además de un triángulo ascendente como en este caso bien tiene que tener una cantidad de toques determinada el gráfico en el cual yo opero esta estrategia es en gráficos diarios bien porque es donde mejor funciona y es donde mejor se puede llegar a ver las manifestaciones de este patrón entonces yo utilizo gráficos diarios bien no lo hago en gráficos más bajos el que quiere probarlo puede hacer bien seguramente debe funcionar quizás hay que cambiarle algo pero lo puede hacer pero esta es para gráficos diarios bien vamos a poner una línea bien aquí en el pro chart tenemos la parte aquí de dibujo que si le damos clic me permite colocar una línea horizontal por ejemplo aquí horizontal y la vamos a colocar por esta zona aproximadamente la vamos a colocar ahí y ahora voy a explicar por qué bien entonces nosotros vamos a intentar encontrar una zona de resistencia en donde el precio la haya tocado al menos tres veces y que además si es posible vaya siendo mínimos cada vez más altos fíjense lo que sucede con este nivel viene el precio lo toca es rechazado hace un mínimo viene el precio nuevamente lo toca lo supera y automáticamente vuelve dentro de la zona bien hace otro mínimo más alto que este no es condición necesaria lo de los mínimos más altos pero es muy interesante que esté bien los mínimos cada vez más altos intenta ir de nuevo hasta aquí toca la zona sobrepasa la zona y vuelve a bajar y deja un mínimo mucho más alto que este y obviamente aquí había ido un intento de llegar hasta la resistencia que no llegó y también hizo un mínimo más alto que el anterior ¿qué nos está diciendo este mensaje? que estamos yendo contra este nivel el precio está yendo contra este nivel y no lo puede superar pero este nivel se va debilitando cada vez más por la sencilla razón de que cada vez que lo tocan vuelve lo tocan cada vez vuelve menos trayecto bien entonces es como imagínense que esto es como lo que lo van golpeando con un martillo el primer golpe el segundo golpe el tercer golpe lo rompen bien es como que cada vez que rebota no rebota tanto rebota cada vez menos el precio entonces este estrechamiento del precio en forma de triángulo es un mensaje muy claro de breakout de rompimiento como que quisieran digamos romper este nivel bien como todos saben los niveles básicamente los niveles son zonas no son niveles exactos bien aquí es donde viene la parte de subjetividad es decir donde realmente está el nivel bueno en este caso uno podría pensar lo siguiente bien el primer toque este primer toque llega hasta ahí bien hasta ese hasta ese nivel de precio en uno en 166 con 92 bien ahí llega el primer toque justo eso es milimétrico llega ahí el segundo toque supera y vuelve si bien en un día determinado el precio llegó a estar por arriba de este precio al día siguiente volvió entonces si nosotros miramos esto que el precio salió un poco el día anterior y volvió para dentro el día siguiente esto es como si fuera una cola de una vela si yo estas dos velas la pongo dentro de una vela esto es una cola bien es como si fuera una cola de una vela porque el precio salió y volvió a entrar entonces este nivel sigue siendo importante porque sigue siendo un máximo que si bien fue rebasado un día al día siguiente se volvió dentro de ese nivel entonces sigue siendo un nivel importante primer toque segundo toque y el tercer toque fíjense que sigue siendo ese nivel sigue siendo importante porque el precio sobresale por encima del nivel y vuelve a cerrar en el nivel o cerca del nivel fíjense que el precio cierra incluso por debajo del nivel entonces sigue siendo un nivel importante porque el primer toque lo mandó lejos al precio el segundo toque se salió un poquito pero al otro día volvió por adentro de ese mismo nivel y lo mandó un poco más cerca aquí no llegó y aquí lo superó y lo volvió a retroceder por debajo de ese nivel entonces el nivel de 166.92 es la resistencia digamos a simple vista sin mirar volumen uno podría mirar el gráfico de Time and Sales y ver el level 2 y ver cuántas órdenes hay colocadas en ese nivel pero a simple vista se ve claramente que ese nivel es un nivel difícil de superar bien y fue tocado una dos y tres veces tres veces tocado esa es la primera condición importante y necesaria y obligatoria los tres toques de ese nivel y si es posible que el precio vaya siendo mínimos cada vez mayores una vez que tenemos esto una vez que tenemos esto ya podemos empezar a esperar la llegada del patrón de Breakout y el patrón de Breakout para saber cuándo nosotros tenemos que empezar a considerar la entrada tiene que ver con una vela después del tercer toque obviamente que abra y cierre completamente por encima de este nivel en conflicto bien entonces ¿dónde tenemos esa vela? esa vela la tenemos aquí esta vela abre y cierra completamente por encima de el nivel bien si uno aquí tenemos claro que el nivel es 166 con 92 ¿por qué? porque lo dejó muy claro desde este máximo bien el precio ha querido ir más arriba de esto pero nunca lo ha vencido lo venció solamente una vez con una vela que salió la mitad no salió completamente y la otra volvió fuerte abajo entonces está claro que el nivel es 166 con 92 hay quien podría considerar una vela por encima una vela un poco más arriba y ahora voy a explicar por qué bien pero yo para mí es un nivel que durante tres veces tuvo toques en donde rechazó el precio rápidamente entonces yo lo considero interesante bien lo considero más que suficiente para hablar de un breakout esta primera vela que rompe ese nivel lo rompe cierra por afuera pero la apertura está por debajo el patrón no es muy fiable cuando el precio abre por debajo bien esta otra vela el precio abre por encima del patrón pero cierra por debajo tampoco me sirve esta tercera vela el patrón abre la vela abre por encima de la resistencia bien y cierra por encima de la resistencia bien entonces la primera abre por debajo la resistencia y cierra por arriba de la resistencia no me sirve la segunda abre por arriba de la resistencia pero cierra por debajo de la resistencia no me sirve la tercera abre por arriba de la resistencia y cierra por arriba de la resistencia esta vela ya me podría confirmar me podría confirmar, de hecho en la estrategia esta es la primera regla, que el breakout ya está realizado, que este es un breakout que no es un fake, que no es un breakout una trampa, bien, digamos nunca uno sabe si eso va a suceder o no porque no hay certezas en el trading, pero esto es un gran filtro, cuando yo encuentro los tres toques, defino la resistencia y aparece una vela que abre y cierra por encima de esa resistencia, ya el breakout puede llegar a confirmarse, vamos a utilizar otras herramientas de confirmación que vamos a ver en videos sucesivos, en el video número 2 y en el video número 3, que son indicadores que nos van a ayudar muchísimo y vamos a ver dónde entrar y dónde colocar nuestros stops, bien, pero volvemos a recapitular, la primera de las reglas que es la más importante porque es acción del precio, es tres toques, encontrar el triángulo ascendente con tres toques sobre un nivel que no pueda ser superado, en los tres toques, bien, que esté claro ese nivel como aquí, que nunca pueda ser superado, que se haya superado al menos como pasó aquí, lo mínimo que puede pasar es un día que se superó pero al otro día volvió violentamente, entonces cuando encontramos ese nivel tiene que haber tres toques de ese nivel, si es posible, con mínimos cada vez mayores, que eso indica que hay fuerza para romper cada vez más, y una vez que encontramos eso, tenemos que buscar la primer vela, después de los tres toques, que abra y cierre por encima de la resistencia, eso es lo que tenemos que encontrar, la primer vela que abra y cierre por encima de la resistencia, esa es nuestra primer señal, entonces, primer regla, tres toques en la resistencia, bien claros, y la resistencia bien clara, y segunda regla, encontrar la primer vela después de los tres toques, que abra y cierre por encima de la resistencia, esto es el primer filtro y es muy importante, porque fíjense lo que pasa acá, si nosotros solamente le pidiéramos que se rompa la resistencia, puede pasar esto, que al día siguiente vuelva dentro de la zona, bien, o como pasó aquí, esto es mucho más notorio, fíjense, aquí rompe la resistencia, pero al otro día el precio vuelve por debajo de la zona, esto podría llegar a ser un fake, y el precio podría haber ido hacia abajo, bien, ese es el primer filtro, que la vela, la primer vela que abra y cierre por encima de la resistencia, después del tercer toque, digamos, aparezca, bien, la vela que abre y cierra por encima de la resistencia, que es esta vela, puede haber personas que piensen que este nivel en realidad es una zona, y no es errado pensar que por ejemplo pueda llegar a ser así, bien, porque el precio a pesar de tocar este primer nivel, después aquí ya abrió por encima, aunque se volvió, y aquí llegó hasta ahí arriba y volvió, es como que podría decir, en realidad no es una resistencia a un nivel fijo, que eso es cierto, en realidad los niveles son zonas, pero teníamos un buen argumento, y tenemos un buen argumento para pensar que esta es una resistencia, por lo que expliqué anteriormente, igualmente si pusiéramos esto como zona, ya no nos valdría esta vela, bien, ya nos valdría esta vela que abre y cierra por encima de la zona, bien, eso es lo que complica la zona, pero ahí ya le estamos incluyendo subjetividad, yo para mí el nivel anterior es claro, este nivel es claro por lo que expliqué, bien, porque se respeta acá, se respeta acá, y se respeta acá, bien, pero si queremos ver esta zona en realidad, para considerar esta salida del precio, bueno, ya tendríamos que considerar esta otra vela de aquí, bien, entonces, esto es el primer video de la estrategia, y es la primer parte de la estrategia, en el próximo video vamos a ver qué es lo que va a suceder una vez encontrada esta vela que abre y cierra por encima de la resistencia, qué es lo que tenemos que ver a partir de ahora para confirmar la entrada, y en el tercer video vamos a ver dónde hacer la entrada, y cómo colocar los stop loss, bien, si necesitamos ver ejemplos con más videos, vamos a hacer un cuarto video, bien, así que es una estrategia que la quiero explicar con tranquilidad para que todos la asimilemos y podamos practicarla, bien, recuerden que si quieren practicarse pueden abrir una cuenta de práctica en eToro y lo pueden hacer. Los videos van a ser semanales, así que el próximo video seguramente va a ser la semana próxima, con un 95% de certeza que va a ser la semana próxima, salvo que haya algún inconveniente, pero va a ser un video por semana y en el término de tres o cuatro semanas terminamos la estrategia para que ya la puedan poner en práctica. Nos vemos la semana próxima y con el segundo video de esta estrategia y les deseo un muy buen fin de semana y muchas gracias por visitar mi canal.